Hoy vamos a hablar de un mito que comenzó hace más de 40 años, el día que nos hicieron creer que Elvis Presley había muerto. Elvis Presley, también conocido como el rey del rock and roll. Fue un cantante, guitarrista y actor estadounidense. Igual de por asumido que todos saben quién fue, si no no estarían acá y estarían viendo documentales de su biografía, no sé. Así que voy a arrancar directamente con las pruebas que intentan confirmar que Elvis no murió el 16 de agosto de 1977, como dicen. Algunas personas aseguran que hizo un cameo en Mi Pobre Angelito, esto sería en 1991. Y sería gracias a la conexión que tiene por la hija, porque recuerden que Macaulay Colstyn es muy amigo de Michael Jackson y Michael Jackson estaba casado con la hija de Elvis. Uno día después de la supuesta muerte de Elvis, la novia recibió unas flores firmadas por Lancelot, nombre que era usado por Elvis en la intimidad y que solo ellos conocían. Su seguro de vida, aún en este año, 2019, no ha sido cobrado. Aseguran que el día 16 de agosto, la línea Panam vendió un pasaje con destino argentino a nombre de John Burrell, nombre que habitualmente usaba Elvis para alojarse en hoteles o hacer reservas en restaurantes. El certificado de defunción de Elvis desapareció, simplemente queda una copia que informa que el peso del día de la muerte de Elvis era de 77 kilos, cuando el médico informó que era de 115. Aparte, como podemos ver en las imágenes, que es el último recital que dio Elvis, se ve que no es una persona de 77 kilos. En su tumba, que la vemos en Gresland, podemos notar que su nombre está mal escrito, ya que dice Aaron con doble A. Algo también particular es que no fue enterrado junto a su mamá como era su última voluntad. La familia dijo que por un tema de seguridad de que no roben el cuerpo del cementerio. Las hipótesis de por qué Elvis fingió su muerte van desde que estaba cansado de la fama, hasta que debía plata, hasta que lo mandó a desaparecer la silla. Miles de hipótesis. Ustedes pueden querer lo que quieran, pueden averiguar lo que quieran. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta luego.